¡Queremos justicia, no al desalojo! ¡Queremos justicia, no al desalojo! Residentes del municipio Guayacanes, en la provincia de San Pedro de Macorís, alegan que han sido desalojados injustamente por ocupar supuestamente terrenos de la familia Vichini. El grupo Vichini nos dejaron en las calles a 13 viviendas. Entonces, se pusieron de acuerdo a que nos iban a indemnizar. Y ya van a ser dos años y todavía estamos esperando. Hasta ahora estamos nosotros rodando como si fuéramos perros. Tenemos niños que todavía tienen trauma, que cuando ven la autoridad, los niños lloran. Dijeron que tienen varias décadas viviendo allí y que dichas tierras son de sus antepasados. ¿Cuáles son los beneficios? Que le den de vuelta a los que ellos desbarataron, a los que la compañía desbarató. Su casa, su bienestar, cómo estaban. Y si ellos no lo hacen, este pueblo se les va a lanzar a la calle respecto a un proyecto que ellos tienen aquí. Este pueblo no tiene consideración en ese aspecto. Hacen un llamado a las autoridades para que intervengan en la resolución del problema lo más pronto posible. Le hacemos un llamado a las autoridades correspondientes de lo que tienen que ver con esta persona que le desbarataron sus casas aquí en el municipio de Guayacanes. Que le hagan sus pagos correspondientes a cada uno, porque ya hace dos años de que pasó esta situación y ellos están en la calle. Desde esa vez estamos en la calle y estamos pagando renta después de tener otra casa propia. El presidente de la república que tome cáncer en el asunto y las autoridades correspondientes que miren a ver lo que van a hacer. Porque estamos dispuestos a lo que sea aquí en el pueblo, en el municipio de Guayacanes. Para la voz sin censura, Logan Jiménez. Gracias por ver el video.